¡Viva el Líbano! ¡Venezuela! ¡El Ávila! ¡Viva Venezuela! ¿Estás grabando o estás tomando fotos? ¡Grabando! ¡Papelón! 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 ¡Llegando, llegando, llegando! ¡Llegando! ¡Llegando a la cumbre! ¡Gracias! 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 ¿Nos habíamos practicado otra cosa? ¡Gracias! Tenemos que practicar otras cosas, ya que traigo una idea cada vez que… ¡Gracias! Lo voy a repetir para hacer nuevamente lo de la energía, valga la redundancia. Pero esta vez… ¡Suscríbete al canal!